Bien el Rufi, miren amigo, como volando contesta esa pelota, la puse para él, pero miren ahora, casi ya se ha entusiasmado tanto que casi le da en la punta, con la punta ya daba la pelota. Espectacular, es la mejor jugada que le he visto ahora. Miren, ahí está la repetición de otro ángulo, la volada. Vamos a recordar esta jugada por muchos años, amigo, espectacular. El público se para de pie y no deja de aplaudir. Se quedó asustado cuando vio pasar la pelota el Rufi, no lo creyó. No puede perder el partido, después lo vio, lo que vamos a ver. Ventaja y sobre todo le da la ventaja, la posibilidad de quiebre una vez más. Han habido dos ya, esta es la tercera. Vean ustedes, qué espectacular jugada. La confianza está por los aires, por los cielos, la confianza de Luis. ¡No me manda! Yo estaba esperando. Hace rato estaba esperando a la dona en falta. Totalmente frustrado este ruso después de la jugada. Se ha cantado acá nuestro rival. Nos da el quiebre, dos quiebres en este set. Ojalá pues ya sea irremontable para el ruso. Todavía todo tiene que terminar hasta que no termine el último punto. Pero va con la ventaja y con la confianza muy arriba el peruano. Ahora, tú si fueras a la capital de Bielorrusia, lo podrías a Volkov si pierdas este partido. De todas maneras, ya no te queda otra. Imagínate, el equipo que ha venido jugando en los últimos años, el jugador con la mayor confianza de la pareja, ya no la puede sacar de ninguna manera. No pienso ni en las posibilidades remotas de conseguir que cambien a Volkov. ¡Qué bola! ¡Qué bola! Mauricio. Sí, Ando. Sí, esa jugada a veces la hace también, me parece Andy Roy. Bueno, vamos a ir al corte, Aldo, porque después regresaremos seguramente a una repetición.